I will not let you destroy my world Bienvenidos a toditos al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend Donde bueno vamos a ver lo que traerá el Tito Bandai en la próxima actualización 2.12 Ya que bueno han anunciado algunas cosas que se van a venir bastante interesantes Y la celebración de los 600k SNS que ya os lo dije yo que se vendría algún step probablemente Y que uno de los que tenía papeletas pues era Majin Vegeta Pues bueno casi casi que os puedo confirmar 100% que se va a venir Majin Vegeta Y ahora os diré por qué ¿vale? Así que bueno antes de nada pues un saludo para todos los miembros del canal Muchísimas gracias por haberos miembros Si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro Ayudaría bastante y aparece aquí en todos los vídeos ¿vale? Así que pues muchísimas gracias a ellos Y también pues un saludo para los que son miembros de Ultra Instinto Dominado Que son los que más apoyan al canal de una manera brutal Así que un saludo para ellos Doctor Colossus, David Cuervo, Super Goku Blue 7, Raymond Núñez y Lucho Manzanares Pues muchísimas gracias por haber hecho miembros de Ultra Instinto Dominado Y bueno el Tito Bandai que es muy travieso Como ya sabéis pues había que hacer Bueno teníamos que llegar a 10.000 retuits Y bueno pues nos daban 300 cristales Que los cristales ojo todavía no nos lo han dado Pero nos tienen que dar 300 cristales por haber llegado a los 10.000 retuits Ya que sí que hemos llegado ¿vale? Pero en la imagen que pone que bueno que hemos llegado Pues han aparecido 4 letras Que bueno esas letras Bueno pues la gente ya empezó a especular Por qué en esta imagen ponen esas 4 letras ¿Qué sentido tienen? No tiene ningún tipo de sentido que pongan esas letras ¿vale? Es decir Si las ponen es porque significa algo ¿vale? Porque tiene algún significado Si no pues no pondrían las letras y ya está Entonces bueno esas letras Son Java, Meeting, Deleted y Similin Bueno en inglés no es perfecto Pero bueno ahí se pueden ver las letras claramente Y entonces bueno esas letras Si las ordenamos ¿vale? Ordenamos las letras Java más Meeting Pues igual sería Majin Vegetta Si la ordenamos bien Y Deleted y Similin Bueno si la ordenamos sería Legend Limited ¿vale? Entonces esto casi casi que nos confirma al 100% Que se viene Majin Vegetta Y será LF y se viene en un Step ¿vale? Prácticamente confirmado Al 100% ¿no? Yo creo que tiene bastante sentido Simplemente han puesto ahí las letras Pues bueno para que nosotros nos calentemos la cabeza En qué quiere decir ¿no? Pero bueno no tiene más Está casi 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 confirmado De hecho Primero dicen que se viene Que se viene una Que van a empezar una celebración de los 600K Luego esas palabras que las ordenamos Y significa Majin Vegetta LF Obviamente tiene todas las papeletas De que se va a venir De que se va a venir Seguramente esa celebración Empiece el día 26 ¿vale? El 25 sería la previa Del banner Majin Vegetta Ya lo veríamos Aunque bueno El Tito Bandai es travieso Y puede ser que incluso Anuncie el banner O anuncie los personajes Antes el día 22, 23 o 24 Pero como muy tarde El día 25 debería de anunciarlo En cuanto a los cristales de la encuesta Esos 500 cristales ya no lo han dado Me lo ha preguntado mucha gente Bueno ya no lo han dado Faltaría que nos dieran 300 cristales más Por haber llegado a los retuits ¿Vale? Y bueno en cuanto a la actualización Que se viene Vistas 2.12 Pues nos manda aquí un boletín En el que podamos ver Ciertas cosas Que se van a venir La próxima actualización La próxima actualización No va a ser La semana que viene ¿Vale? Va a ser Según dice aquí A mediados de septiembre Pero bueno Yo os traduzco lo que dice Y dice que bueno Que gracias por su Continuo apoyo a Dragon Ball Legends Estamos muy agradecidos Por la increíble respuesta Que recibió nuestro último boletín Pues del equipo de gestión De Legend Estamos entregando Información periódica De nuestro equipo De desarrollo y administración Junto con Casual Legend Así que estad atentos ¿Vale? Nos van a decir Pues lo que se viene En la actualización 2.12 Dice que planes Para la próxima actualización De la aplicación Planeamos lanzar La versión 2.12 Dice que a mediados De septiembre de 2020 Realizaremos una serie De mejoras en esta actualización Incluido el aumento De la velocidad de operación Así como lo ajusta En la interfaz del usuario Dice que el aumento Actualizar La carga más rápida En la pantalla del título Mejora en el Energy Tank Interfaz de usuario Renovada Barra optimizada ¿Vale? Dice que carga Dice que carga De pantalla del título Más rápida Bueno Aquí básicamente Dicen que nuestro equipo De desarrollo Está dedicando Todo su esfuerzo A reducir el tiempo De carga En la pantalla del título De la aplicación Somos conscientes De que el tiempo Transcurrido Entre la apertura De la aplicación Y la reproducción Es actualmente demasiado largo Dice que te sorprenderá La diferencia de velocidad Al pasar de la pantalla De título A la pantalla De inicio De la próxima actualización Por esta razón Es posible que la actualización Tarde un poco En publicarse Así que Tenga paciencia Con nosotros Básicamente Cuando vamos a entrar Al juego Así que es verdad Que tarda mucho En cargar Así que Supongo que cargará Bastante más rápido Y bueno El Energy Tank Pues va a cambiar Dice que buscamos Mejorar el tanque De energía Simplificando El complejo Proceso Y las operaciones De recuperación De energía Dice que después De la actualización Su energía Se restaurará Automáticamente Desde el tanque De energía Cuando se agote Lo que le permitirá Seguir luchando Sin estrés El proceso También se simplificará Ya no podrá usar Pues digamos Los tickets Estos de energía Ya no vamos a poder usarlos Dice que Pero no se preocupe Dice que Hemos preparado Artículos En el centro De reciclaje Para compartir Pues esos boletos En energía Para su tanque Por lo que Los boletos Que le sobraron Aún tendrán valor No se exactamente Como quedará esto Simplemente Que bueno Van a eliminar Los tickets Y tendremos Un tanque de energía Que lo iremos llenando Como lo iremos llenando No se que capacidad Tendrá No lo se No lo especifican Así que no lo sabemos Pero van a cambiar Ese sistema Y luego dicen Que bueno Que la interfaz De usuario Pues renovada Barra optimizada Dice que estamos realizando Todo tipo de cambios Y mejoras En la interfaz De usuario Que eso yo se lo he dicho A Bandai 500 veces Que cambiara la interfaz Del usuario Porque la que tenemos Está muy anticuada Y el juego Necesita Una interfaz nueva Para que el juego Se vea más fresco Y atraiga más A la gente a jugar Es necesario Que actualicen la interfaz ¿Vale? Por si alguien No sabe lo que es la interfaz Pues sería Esto que estáis viendo Aquí ¿Vale? Todo esto de aquí Es la interfaz ¿Vale? Y esto de aquí También es la interfaz Todo esto Es la interfaz Que se supone Que es algo Que deben de actualizarlo Deben de cambiarlo ¿Vale? No tienen por qué Cambiarlo todo Pero sí algo Y entonces Bueno Después de todo eso Ahora viene Algo bastante interesante Que bueno Viene siendo Bueno Dice que estamos realizando Todo tipo De cambio Y mejoras En la interfaz De usuario Como he dicho Estamos abordando Muchos puntos dolorosos Como facilitar La eliminación De espacios De equipo Y ver los elementos Ventajosos Barra de ventajosos De los oponentes Esperamos las mejoras Y luego Pues el Zenkai Que ya lo sabíamos Que el próximo Zenkai Pues va a ser Del Gohan Super Saiyan 2 Eso ya lo sabíamos Que bueno Aquí tenemos el diseño ¿Vale? Cuando le vayamos A hacer el Zenkai Y dice que Al igual que antes Su habilidad Aumentará Prácticamente Cuando Es el último Hombre En pie Y será un miembro Invaluble Dice de cualquier grupo De Ibrisa Ya no son family Y dice que además Puede intercambiar Medallas Rush De Ultraspecting Trash Por Awakening Z Power A Zenkai Awakening Gohan ¿Vale? Y nos pone El numerito ¿Qué quiere decir esto? Que supuestamente En esta tienda ¿Vale? Lo voy a explicar Porque seguramente Habrá gente que no lo entienda Bien A ver si quiere cargar Vale La tienda esta De Rush Medal Estas medallas Que nos dan Cada vez que se resete Al Ultraspecting En Rush Que yo tengo muchas Tengo 848.000 Se supone que aquí En esta tienda Pondrán El Awakening Z Power Para el Gohan Super Saiyan 2 ¿Cuánto Awakening Z Power? No lo sabemos No sabemos si pondrán 7.000 Para que podamos Hacer el Zenkai Gratis Aunque eso sería Una pérdida De CC Para ellos Pero bueno A lo mejor Lo ponen En plan Que espadas Compran 1.000 Como he pensado yo Que a lo mejor Pone Pues lo que puedas Compran 1.000 Y le puedas hacer el Zenkai Al 1.000 Free to Play Creo que lo pueden Creo que pueden hacer Algo así ¿Vale? Dice que También preparamos Invocaciones normales O sea que Abra su banner Para tiras cristales Lo mismo Lo mismo si te dejan Comprar Los 7.000 Pero cuesta mucho Comprar el Awakening Z Power No sé cómo lo harán Pero creo que está bien Planteado Porque si lo hacen A partir de este Gohan Quizá los próximos Zenkai También lo hagan Salgan a esa tienda Y podremos comprar Awakening Z Power Lo suyo sería Que por lo menos Nos dejan hacerle el Zenkai Al 1 Comprándolo con estas medallas ¿Vale? Así que Mi consejo es que guardéis Las medallas Las próximas medallas Que sacáis En el Rush Limited Para guardarlas Dice que existe un límite De intercambio Para cada temporada De Ultra Specting Rush Pero estamos Planeando que Legend Limited Awakening Z Power Este disponible Para el intercambio Y así que comienza A recolectar medallas De Rush De Ultra Specting Rush Ahora ¿Vale? También pues Las Zenkai Awakening Soul Para desbloquearle Los panales Pues también Y bueno Luego dice ya Que finalmente Dice que Un gran agradecimiento A quienes han leído Hasta aquí Obviamente Lo leemos todos Y le teníamos Tanto que compartir Que lamentablemente No era una opción Mantenerlo Breve Dice que además De lo que hemos mencionado En esta actualización También estamos trabajando En un modo de batalla De gremio Pone G Versus G Que bueno Clan contra clan Básicamente Y dice que Y reglas adicionales Para PvP Aunque todavía Están en la etapa De planificación O sea que lo están Planificando También Planeamos Fortalecer las medidas Contra la mala conducta En PvP Así que tenemos Mucho que compartir Las próximas actualizaciones Es decir Habrá guerras de clanes No sabemos Cómo será Porque no lo dicen Lo están planeando Supongo que Podría ser cualquier cosa Pero un clan Contra otro Plan que realmente Haya Que realmente Haya Competencia Y bueno Dice que esperamos Más De lo último Sobre Dragon Ball Legend En los próximos Boletines Informativos Del equipo De administración Casual Legend Y Legend Dice que Los equipos De administración Y desarrollo Continúan esforzándose Por ofrecer El mejor juego Posible Por lo que Esperamos Poder contar Con su continuo Apoyo Dragon Ball Legend Y ya está Y abajo pone Dragon Ball Legend Equipos De desarrollo Y de gestión Entonces Bueno Muy en resumen Puede ser Una actualización Bastante buena Con el sistema De los clanes Mejorado Con un cambio De interfaz Con el One Super Saiyan 2 Que su Awakening Z Power Este en la tienda De Rose Medal Y al menos A Zenkai Al 1 Podamos hacer Se los free to play Estaría muy bien Y si se lo podemos Hacer el 7 Free to play Si tenemos Muchas medallas De Rose Limites Como de Rose Si De Ultra Space En Rush Pues Sería mejor Que mejor Y bueno Aparte de esto Pues ya sabéis Que antes De esta actualización Pues se vendría La celebración De los 600k Que está por aquí Vale De hecho Cuando llegamos A 530k Tuvimos Una celebración Que fue Pues sobre Piccolo Y Freezer El F O acordáis Cuando vinieron Esos dos Que vinieron En dos Fueron dos Banners Pues en esta Celebración De 600k Pues saldrá Ese Majin Vegetta El F Obviamente Le acompañará Al menos Un personaje Más en el banner O dos personajes Puede ser Que sean Goten y Drun Estos dos señores Le acompañan A Majin Vegetta Podría ser Tendría sentido Porque La serie Majin Vegetta Se reúne Con Drun Antes de morir Y Goten Está también ahí Así que Puede ser Que Pues Estos dos Se becanen El Step Yo no sé Si tiraré O no No lo sé Primero Tengo que ver Cómo se da El Majin Vegetta Si es muy bueno Si no Y Habrá que ver Cómo va El Step De relleno Etcétera Habrá que verlo Todo Por lo menos Una vuelta Sí que tiraré Una o dos vueltas Mínimo Pues seguramente Sí que tire Así que bueno Espero que os haya gustado El vídeo Dejadme en los comentarios Si tenéis hype Por el Majin Vegetta Y qué os parece La actualización 2.12 Que bueno Se vendrá a mitad de septiembre Yo creo que después De la celebración Esta de los 600k Así que bueno Pues espero que os haya gustado El vídeo Si es así Pues bueno Pues darle un like Suscribiros al canal Si no lo estáis A activar la campanita Para estar atentos A todo el contenido del canal Y nos vemos en próximos vídeos De Dragon Ball Legend Hasta luego